Hola, estoy en Atenas, en esta popular área de Monosiraki y bueno, y veamos los personajes que hay por acá que son, que por lo poco que he visto, ya son muchos Bueno, comencemos Bueno, lo primero es este personaje, ¿no? y más por ahí Bueno, quizás no deba mencionarlo porque después YouTube me elimina la cuenta pero eso es algo nuevo que veo acá, ¿no? Y bueno, sigamos Bueno, estas personas que venden SIM cards yo esta vez he comprado la eSIM porque no quiero lidiar con nadie y por allá creo que hay líderes bueno, no líderes, ¿no? solo gente que profesa la falsa religión y como vemos, nadie se acerca a ellos porque son muy aburridos son muy aburridos bueno, ya se va nuestro querido amigo vestido de mujer hacia otro lugar bien, ¿qué hago ahora en Atenas? no tengo ni idea solo vine porque el vuelo estaba barato desde Napoli pesa como 40 euros en Isidete así que ya quedo y acá he venido muchas veces así que no es que no estar en casa un típico puesto de periódicos planteadores de frutas a un muy buen precio para hacer Europa y la música que suena es de los restaurantes no es que hayan músicos callejeros ni nada y bueno así es como suena esta plaza que no estoy seguro el nombre pero creo que es la de Buenos Aires aquí cuya pronunciación por supuesto que es muy mala bueno, esos restaurantes son los típicos tradicionales griegos que no ofrecen más que la comida griega por ahí hay puros mercados de ropa de autora con una ropa falsa ahora es que no iré por ahora porque tengo hambre y simplemente me iré al rostante chino ahí es el nombre bueno, caminemos un poco más bueno, caminemos un poco más y 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 Pero supongo que estará bien quedarse una semana por acá también. Y no hay más artistas callejeros, por llamarlos de alguna forma. Ni nada por ahora, pero quizás cuando regrese comer allá más. Igual se siente muy bien estar en Atenas, es muy relajante. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente video. Y ahora estoy en la plaza Sintagma, aunque no tengas. Se ve muy tranquilo, así que no creo que vaya a ser un video muy interesante. Pero igual hay que intentarlo. Y es así como se ve un mar. Entonces a las 4 de la tarde, la gente no deja de pasar. El tráfico no es tan malo, pero no es tan bueno. Y hay pocos artistas callejeros, ¿no? Bueno, hay muchas mujeres que ofrecen masajes por acá. No sé qué clase de masajes serán. Pero ahí creo que pasó una, ¿no? Que ofrecía esa clase de masajes que todos sabemos cuáles son. Ahí están los que pintan. Y la fontana. La fontana es en italiano, ¿no? Y no hace como es en... También es en español, ¿no? La fontana. Sí. Y hay algunos activistas luchando por quién sabe qué, que no funcionará. Músicos callejeros descansando. Y como ven, no hay mucho a esta hora. Pero no importa, igual algo saldrá. Y bueno, sigamos por allá. Siempre ofreciendo las sim cards de Vodafone por ahí. Bueno, habrá que subir ahí hasta allá, ¿no? Y pues subiré. Ahí no está la marcha todavía. Bueno, no la marcha, lo que hacen los militares a esta hora, porque es muy temprano. Oh, quizás ya vaya a ser hora porque se están aglomerando ahí. Igual iré hasta allá. Y después de cruzar, ya estamos acá. A ver qué hay. A ver qué hay. Bueno, parece que he llegado a la hora adecuada. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.